Estamos con María Estela Esbampa, socióloga, investigadora, filósofa, escritora, pero fundamentalmente activista de los movimientos socioambientales y en los movimientos socioambientales, y también liderando nuevas propuestas y sobre todo la convocamos para que nos cuente sobre una nueva, vieja propuesta que tiene que ver con la transición. Para ello le damos la bienvenida, bienvenida a Canal Abierto, María Estela. Tenemos muchas cosas para preguntarte y te agradecemos que vengas a Canal Abierto. Bueno, en primera medida, sí, me gustaría preguntarte o quisieras, si eso fuera posible, un diagnóstico de este momento, de este momento que vos hablás de una oscuridad y de una crueldad, no solamente vos, sino que toda una parte de la sociedad está sufriendo. Pero sobre todo en relación a eso, a la cuestión socioambiental, o a la cuestión ecológica, o a la cuestión como la quieras denominar. Bueno, sí, son tiempos muy oscuros a nivel global, no solo a nivel nacional. Nosotros hablamos, tanto del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, como del equipo de transiciones acá en Argentina, de una crisis múltiple, una policrisis civilizatoria. Detrás de ese término, lo que estamos queriendo decir es que, bueno, no solo el agravamiento de la crisis climática con la multiplicación de los eventos catastróficos, sino también el aumento de las desigualdades sociales, el ascenso y expansión de las extremas derechas, con lo que conlleva eso, la erosión de valores ligados a la igualdad y a la democracia, la crisis energética, la expansión de conflictos bélicos, como vemos en Gaza, bajo la forma de un genocidio tolerado por las potencias más importantes. En fin, digamos, tenemos un conjunto de crisis que no es que se suman unas, se agregan unas a otras, sino que pueden llegar a potenciarse y abrir a una escalada que nos enfrente a un escenario de mucha incertidumbre y de mucha autodestrucción. Yo siempre digo que la crisis no es solo ambiental, es una crisis también política de suicidio de las democracias a lo que estamos asistiendo. El caso de Argentina es quizás muy emblemático, porque estamos ante el gobierno de una extrema derecha que no solo apunta a liquidar los valores democráticos, sino a desmantelar un Estado que, más allá de los defectos y problemas que tiene, también ha sido un Estado integrador que apunta a la incorporación de las mayorías más vulnerables. Bueno, frente a eso tenemos que pensar efectivamente nuestras nuevas propuestas para construir un horizonte que no solo sea de igualdad social, sino que sea también de reconstitución de la sociedad en términos socioambientales, de su vínculo con la naturaleza. En esa línea, para nosotros, el diagnóstico fundamental, entonces, parte de estas dos cuestiones. Por un lado, estamos ante la amplificación de las desigualdades sociales, en un contexto en el cual los ricos concentran cada vez más riqueza y cada vez más poder, y los pobres están cada vez más excluidos. Y por otro lado, un agravamiento notable de la crisis climática que exige de manera urgente una transformación de la sociedad en términos más integrales, una transformación que denominamos ecosocial. Bueno, si ese es el diagnóstico, que estamos ante las fronteras planetarias, los límites biofísicos y ecológicos del planeta, y por otro lado, una cuestión tan grave como el aumento de las desigualdades, bueno, todo eso está muy ligado a una dinámica del capitalismo global, una dinámica que yo diría que es concentradora, que es excluyente en lo social, o sea, concentradora en lo económico, excluyente en lo social, y ecocida en lo ambiental. Esa es la definición que inclusive insertamos sobre el capitalismo actual en los lineamientos del equipo transiciones. Quisiera decir, bueno, que desde 2020 a esta parte venimos trabajando a nivel regional latinoamericano con el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, con la idea de esto, de disputar sentidos y proponer otro tipo de sociedad, una sociedad justa y sostenible, sobre todo en un momento en el cual, a nivel global, se están discutiendo cuestiones ligadas a la transición energética, en las cuales, a nivel global, las grandes potencias han definido un modelo muy corporativo de la transición energética que no tiene nada de justo y que no tiene nada de sostenible, y que condena, una vez más, a los territorios del sur a ser zonas de sacrificio. Bueno, a partir de eso, el año pasado, en 2023, con un conjunto de grupos, de organizaciones que venimos trabajando desde hace varios años acá en Argentina, en aquello que tiene que ver con la transición energética, bueno, decidimos que al compartir este diagnóstico común, bueno, podíamos, entonces, avanzar en propuestas más concretas de transición ecosocial, no solamente energética, para la Argentina. Fue ahí que formamos un primer núcleo con, por ejemplo, el Observatorio Petrolero Sur, que está en Neuquén, con el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que trabaja la problemática del litio, con el Taller Ecologista de Rosario, con Trama Tierra, con, me estoy olvidando de muchos, y bueno, por supuesto, la Asociación de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, donde está Enrique Viale, ya estoy yo también, como una propuesta también englobada en este capítulo argentino del Pacto Ecosocial del Sur. Y eso se fue ampliando, se fue ampliando, fuimos, empezamos a discutir primeros documentos más generales, con la idea de hacer un llamamiento a las organizaciones sociales, citicales, territoriales, de entablar una conversación sobre cuestiones ligadas a la transición ecosocial. Bien. Es un trayecto muy largo, digamos, pero también sí me gustaría volver por un momento, y después pasamos por ahí a dar cuenta más específicamente de cuáles son los ejes de este proyecto, de esta iniciativa multidimensional. Este signo de época, volviendo un poco a tu libro, el cambio de época, ¿no? Un cambio de época. ¿Vos creés que estamos ante un cambio de época a partir de estas nuevas experiencias, por así decirlo, neo-ultraliberales, que arrojan justamente, como lo estás diciendo, a las poblaciones a una dificultad muchísimo mayor, una desigualdad, una dificultad, pero sobre todo por esta conquista de los territorios, por parte de las grandes corporaciones, y por esta apertura voy a volverte por ahí más pedestre a la cuestión de las políticas públicas, por ejemplo, con el RIGI. ¿A vos te parece que estamos en un cambio también social? O sea, ¿qué está pasando con la sociedad ante esta escala del daño? Sí, bueno, durante mucho tiempo se creyó que América Latina iba en contra de este ciclo de expansión de las extremas derechas a nivel global, pero bueno, con Bolsonaro, ya a partir de 2018-2019, en América Latina tomamos conciencia de que efectivamente en esa polarización cada vez mayor entre progresismos gubernamentales cada vez más debilitados y por otro lado, extremas derechas abiertamente antiprogresistas, bueno, emergían experiencias políticas con propuestas electorales para acceder al poder. Nos fuimos dando cuenta que las extremas derechas se estaban constituyendo en alternativas de poder también en América Latina. No imaginamos que esto iba a ocurrir así en Argentina, hay que decirlo, hay que ser sinceros, en ese contexto de polarización entre un progresismo kirchnerista cada vez más vaciado, y por otro lado, ante el fracaso de la derecha mainstream ilustrada por el PRO y juntos por el cambio. Pero bueno, vino esta extrema derecha destructiva que además ha radicalizado a gran parte de la derecha y de sectores, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, en un proceso de pulverización de valores que creíamos instalados en nuestra sociedad. Así que son tiempos de mucho desconcierto, de mucha perplejidad, pero en los cuales hay que efectivamente construir nuevas narrativas. Yo creo que hay que hacer una autocrítica fuerte al interior de los progresismos. Hay narrativas liadas al progresismo gubernamental que ya han cumplido su ciclo. En ese sentido estamos en un cambio de época. Vos decís que para los progresismos la cuestión socio-invental fue siempre un punto ciego. Siempre fue un punto ciego en los progresismos latinoamericanos, en el caso del kirchnerismo, sin duda, mucho más todavía, porque los progresismos son abiertamente productivistas en el sentido que creen en la expansión de las fuerzas productivas. No han incorporado las fronteras planetarias en sus discursos, en sus propuestas de sociedad. Y en el caso argentino, esto está también muy relacionado con el consenso fósil que abre Vaca Muerta a partir del año 2011 con el kirchnerismo en el poder que se convirtió luego en una política de Estado que todos sostienen. Entonces, ante ello, es imposible discutir sí, inclusive a nivel internacional la Argentina no cumple tampoco con sus compromisos climáticos, pero no está en la agenda de discusión. Para el kirchnerismo, en ese sentido, siempre fue algo descartado, ¿no? Construir una agenda de transición energética. ¿No te parece que también hubo una apropiación de esas narrativas, digamos, que sí estaban en la sociedad? Bueno, muy poco, en realidad, porque han sido muy refractarios a las narrativas socioambientales, ¿no? Entonces, quizás el kirchnerismo entre 2015 y 2019, que es cuando gobierna el PRO, se acercó a esas narrativas de manera muy instrumental, porque inmediatamente, luego, al volver a ser gobierno, nuevamente buscó instrumentar una política extractivista y se olvidó de esos lazos que fueron tejidos al calor de la oposición, ¿no? Entonces, ese fue un tema. Digo, más allá de que haya pequeñas agrupaciones que no tienen trabajo territorial, ¿no? Que se hayan acercado al kirchnerismo con una perspectiva pseudoambiental. A eso no lo considero, porque en realidad el espacio ambiental en Argentina está constituido, sobre todo, por colectivos que en los territorios ponen el cuerpo, resisten contra los proyectos extractivistas, se enfrentan a corporaciones y se enfrentan a los gobiernos, muchos de los cuales también desarrollan estrategias de represión, como en Chubut o como en Mendoza, pero uno puede ir a La Rioja, puede ir al norte argentino, en fin, hay una multiplicidad de grupos ahí en la periferia, en nuestras olvidadas provincias, que vienen luchando desde hace 20 años, ¿no? O más. una cosa, un apartado sería, digamos, que me preocupa, o que en esta contradicción aparente, de, por ejemplo, en Chubut o en Mendoza, donde hubo grandes luchas sociales, no construidas del tiempo, no fue una poblada, sino construcciones sociales, por ejemplo, la defensa del agua, o la defensa de la ley anticianuro, en Chubut, pero sin embargo, en esas provincias, no hay una relación directa entre la lucha por el agua, por ejemplo, o en defensa de los territorios, y las políticas, por ejemplo, partidarias, que en este caso, en Chubut y en Mendoza, gana, por ejemplo, el autoderechado, en este caso, de Milay, ¿no? O en Jujuy. O en Jujuy, después de que hubo resistencias enormes contra la reforma constitucional que impuso Morales, ¿no? Este, efectivamente... se me refería en relación a ese cambio de qué pasa con la sociedad, que no es permeable a estos discursos, a estas narrativas que defenden el territorio, por ejemplo. Bueno, a ver, ahí hay que decir que tradicionalmente, ya en los años 70, también se exploraba esa disociación entre lo social y lo sindical, perdón, entre lo político y lo sindical, ¿no? Este, y grandes referentes del sindicalismo argentino tenían poca representatividad política electoral, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso socioambiental lo que hay es un descrédito del progresismo, de la narrativa progresista, porque nunca fueron tenidos en cuenta y creo yo también, sí, hay sectores que han votado abiertamente a mi ley con los cuales hemos discutido en las redes sociales, te lo quiero decir, porque hemos tratado de demostrar, además, qué significa mi ley, es un límite, la extrema derecha es un límite, un límite para la democracia, para pensar sociedades justas, también, ¿no? Así que yo creo que bueno, que así como hay experiencias más que socioambientales, sindicales, feministas, que han sido capturadas por un progresismo gubernamental que hoy vemos que se deshace, que ha implosionado, bueno, hay experiencias socioambientales que quizás no son interesantes políticamente, ¿no? Bueno, hay que hacer un trabajo sobre eso, por eso también en ese sentido creo yo que la elaboración y la conversación que podamos tener desde el equipo Transiciones puede servir para hacer esas conexiones entre una mirada más política y una mirada social o socioambiental, ¿no? Que no puede hacer, que no puede ser indiferente a la cuestión democrática. Totalmente. En ese sentido te propongo que demos un repaso por las líneas, los ejes fundamentales, ¿no? Yo anoté los cinco que tengo, sobre todo me interesó mucho el de la economía, sobre todo porque, bueno, parecería que hoy solo hablamos de la economía, ¿no? Sin embargo, en el pensamiento en estas transiciones que no estamos hablando del equipo Transiciones no es la transición solamente energética sino que abarca otros ejes. Claro, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, si querés empezar por ahí, también después un repaso por el tema de la deuda, la deuda ecológica, ¿no? Y qué tiene que ver con la deuda externa y bueno, por los otros ejes que me parecen interesantes. Sí, bueno, para comenzar, nosotros definimos la transición ecosocial desde una perspectiva más integral, más comprensiva, no es solamente la transición energética, hablamos de transiciones en plural, ¿no? Es la transición energética y por supuesto hablamos de una transición justa, ¿no? Este, que vaya más allá del cambio de matriz o de fuente, aspiramos a que implique una transformación del sistema energético en líneas generales, ¿no? Es la transición hídrica, es la transición productiva, necesitamos pensar un modelo productivo que acepte las restricciones que impone el cambio climático, ¿no? Y que requieren en ese sentido, entonces, una adaptación de la economía al ambiente o a la naturaleza. Necesitamos pensar también en una transición que cuestione el modelo de agronegocios que es altamente destructivo y no te olvides además que, por ejemplo, la deforestación es también responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, no solo los combustibles fósiles, ¿no? Y la deforestación está muy ligada al avance de la frontera agraria. Un pacífico de Argentina es muy grande, digamos. Es muy grande, exactamente. Es el proceso de destrucción de ecosistemas, de bosques, de montes, es fenomenal, está entre los países más deforestados del mundo. Entonces, necesitamos incorporar modelos que impliquen otro modo de habitar el territorio y de concebir la economía como la agricultura familiar, la agroecología, en donde hay numerosas experiencias en Argentina que sin duda pueden servir como punto de partida de una transformación productiva. Por otro lado, necesitamos también pensar una transformación de las infraestructuras, del modelo de transporte basado en los combustibles fósiles. Fíjense ustedes, el modelo de transporte terrestre basado en los colectivos y no en los trenes que son altamente sustentables. Entonces, hay que cambiar el modelo de transporte y para ello desarrollar nuevamente una infraestructura que implique otra concepción de lo común. Y, por supuesto, también necesitamos pensar los impactos en el mundo del trabajo, de lo que implicaría no solo una transición energética, que es importante sin duda, y que implica ver cómo se transformarán, cómo se van a reemplazar los empleos ligados a las empresas extractivas y a industrias altamente contaminantes, ¿no? Necesitamos también pensar ejes ligados a trabajos que impliquen una adaptación al cambio climático. Pero bueno, dicho esto, dicho esto, ¿cuáles son nuestros ejes fundamentales entonces? Bueno, para comenzar, hemos estado trabajando en lineamientos más generales de la transición ecosocial, que hemos discutido durante muchos meses. Y luego, de ahí en más, hemos establecido ejes como, en primer lugar, el Estado, transformación del Estado. Hablamos de un Estado ecosocial. En esa línea, el trabajo de Rubén Novolo, que es un economista muy reconocido, de larga trayectoria, uno de los que, ya en los años 90, propuso el ingreso universal ciudadano. Bueno, Rubén Novolo está trabajando en esa línea sobre lo que significa pensar un Estado ecosocial. Un Estado ecosocial que incorpora los riesgos, no solo sociales, sino también ambientales, ligados a la crisis climática. Un Estado que tiene, por supuesto, que construirse sobre la base de que es necesario, sobre todo, en ese sentido, apuntar a la reducción de las desigualdades sociales, a través de una reforma fiscal progresiva, una reforma impositiva. reforma impositiva y, por otro lado, ingreso universal ciudadano y un sistema de cuidados, un sistema nacional, público y también comunitario de cuidados, son la base de ese Estado ecosocial que significa una superación del llamado Estado de Bienestar, que, por otro lado, nunca existió en nuestra América Latina y en Argentina de modo muy deficitario. Entonces, esto implica repensar la base del Estado en un momento en el cual sabemos la extrema derecha quiere no solo reducirlo, sino destruirlo. Bueno, para nosotros en esa línea no, digamos, es necesario más Estado, pero no cualquier Estado. Para la transición ecosocial, necesitamos construir un Estado ecosocial sobre la base de una reforma fiscal redistributiva. en segundo lugar, estamos pensando también en el eje de la deuda ecológica y su vínculo con la deuda externa. Ahí tenemos el equipo de Francisco Cantamuto, economista, y Guillermo Peinado, uno de Bahía Blanca, el otro de Rosario. Tenemos un equipo muy federal. Un equipo federal, iba a decir. Así, un equipo muy, muy federal, algo que me pone muy orgullosa, muy contenta. El tema de la deuda ecológica atraviesa la reflexión de los movimientos socioambientales por una transición justa desde hace décadas porque pone el énfasis en el hecho de que los países centrales, yo te diría desde Potosí en adelante, han expoliado a los países periféricos que se convirtieron en exportadores de naturaleza. La destrucción de ecosistemas, pero también el empobrecimiento de nuestros territorios y de nuestras poblaciones está ligado a ese proceso de expoliación. Como también hay que tener en cuenta hay una deuda ambiental, una deuda ambiental ligada al hecho de que han sido los países más ricos y las grandes corporaciones transnacionales las que han contaminado el espacio ambiental que es un espacio común de todos con la emisión de gases de efecto invernadero. En principio seríamos acreedores. Exactamente, se llama somos acreedores ambientales nosotros. Pero bueno, más allá de que en los espacios internacionales se ha hablado de la necesidad de pagar una compensación a los países más pobres, a los países periféricos, eso nunca se concretó. Y después está, quiero llegar a esto, el hecho de que la deuda ecológica o el hecho de que somos acreedores ecológicos, porque los países ricos nos deben en ese sentido a través de una larga historia que ahora se amplifica con esta transición energética corporativa. También esto está muy ligado a la deuda externa, porque, por ejemplo, en países como Argentina o como Ecuador o otros países de la periferia que tienen deudas externas cada vez más descomunales, bueno, la política estatal, las políticas públicas están ligadas a obtener dólares para pagar los servicios de la deuda externa. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de la ampliación de la frontera extractiva. Extraemos más gas y petróleo, más minería, exportamos más soja, ¿y qué significa eso? Bueno, que en realidad se está incrementando la deuda ecológica que los países ricos tienen con respecto a los países periféricos. Entonces, entramos como una suerte de círculo perverso, ¿no? Para pagar la deuda externa destruimos más nuestros ecosistemas, empobrecemos más a nuestros territorios y nuestras poblaciones. Bueno, entonces, en esa línea, nosotros creemos que hay que rediscutir esto. Y rediscutir implica proponer una auditoría de la deuda externa, ¿no? Que siempre ha dado buenos resultados en ese sentido, ha dado buenos resultados en Ecuador cuando lo hizo Rafael Correa hace 15 o 20 años, proponer también un tribunal internacional que discuta la cuestión de la creencia ecológica. Hay más de 90 países sobreendeudados en el mundo. Es necesario absolutamente armar coaliciones, alianzas internacionales para colocar esto en la agenda internacional. Pero, una cosita, digamos, también hay una narrativa en la cual estos países, nosotros acreedores, pero también podemos pagar nuestros bienes comunes. Eso también es una aberración. Hay gente que está de alguna manera proponiendo pagar la deuda, gente o, digamos, el Estado o este Estado o determinados grupos sociales, la derecha, digamos, que está proponiendo también esta idea de pagar la deuda con los bienes comunes. La verdad que, bueno, como vos decís, es algo que tiene un efecto boomerang, ¿no? Muy rápido, porque destruye nuestros territorios, quiere decir que destruye nuestras condiciones de vida. Digo, estamos en un momento de colapso, eso es claro, si no proponemos vías para una transición justa de manera urgente y con un objetivo de transformación radical, bueno, es muy probable que sucumbamos. Y en esa línea nosotros estamos contribuyendo aún más a ese colapso que, por otro lado, no resuelve las necesidades de la población. Si uno mira históricamente, en realidad, esos procesos de redistribución han sido muy pasajeros ligados al boom de los commodities como fue en el llamado ciclo progresista. Pero al final del ciclo progresista nos encontramos con que los ricos concentraron cada vez más riquezas y, digamos, los pobres en ese sentido volvieron a caer en la pobreza. ¿Por qué pasó eso? Porque tampoco hubo transformaciones estructurales porque durante el ciclo progresista no hubo solamente una ceguera en relación a la cuestión ambiental. No hubo transformaciones que estuvieran ligadas a las reformas fiscales progresivas. Hubo solo la tentativa de un modelo de inclusión por el consumo. Algo que luego con la caída del precio de los commodities cayó rápidamente porque caímos en una situación de déficit fiscal. Bueno, la verdad es de déficit comercial también. La cuestión es que realmente ese es un círculo perverso. Vuelvo a decir, si uno mira en las últimas décadas en realidad ve que también hay una problemática muy ligada a la pobreza o a la relación entre pobreza social y contaminación ambiental. Los que siempre son más perjudicados por los impactos destructivos de modelos extractivistas o modelos de contaminación son los más pobres. Entonces, realmente tenemos que volver a conectar la cuestión social con la cuestión ambiental. La cuestión de clase. Exactamente. Eso es muy importante decirlo porque además no es una cuestión geopolítica de países del primer mundo y países periféricos. Bueno, hay que recordar que el 10% de la población más rica emite el 50% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que hay una desigualdad social y ambiental muy clara. Los más ricos son los más contaminadores y es ahí por donde hay que empezar. hay que efectivamente incorporar la idea de que hay que reducir el consumo de los países más ricos y de los sectores más ricos para que los sectores más pobres y los países más pobres consuman más pero no consuman de la misma manera. Esa es la cuestión porque hay que decirlo el hecho de que haya una deuda ecológica o que seamos acreedores ecológicos no habilita el derecho a la contaminación. O lo que algunos llaman el derecho al desarrollo porque en realidad ese desarrollo que buscan reivindicar es el que nos ha llevado a esta situación de colapso. Es el modelo que tenemos que cambiar. No podemos seguir reproduciéndolo ad infinitum diciendo que somos inocentes de todo. No. En realidad tenemos que cambiarlo y cambiar significa también pensar en una transformación del modelo del metabolismo social. Bien. Ahí como para ir redondeando porque yo creo que es extenso nos faltan algunas cosas por ejemplo la sociedad del cuidado qué pasa con el trabajo y qué pasa con la tradición energética si pudieras dar una vuelta sobre eso yo sé que es extenso porque es una propuesta que se va supongo yo a cristalizar en algunos documentos en libros o publicaciones que se van a expandir pero te invito a contarnos un poco más. Sí. Bueno nuestros ejes son entonces estado ecosocial deuda ecológica de su relación con la edad externa la sociedad del cuidado es un eje también fundamental porque bueno necesitamos poner en el centro el hecho de que el trabajo de reproducción social debe ser valorizado y además debe ser democratizado sobre todo porque en el ámbito o mejor dicho en el proceso de la transición ecosocial el cuidado el cuidado y la salud el cuidado y la educación el cuidado y el trabajo el cuidado y los territorios son fundamentales para la sostenibilidad de la vida y el paradigma del cuidado que está muy relacionado con una visión ecofeminista con los feminismos anti extractivos que atraviesan toda la experiencia podríamos decir de los movimientos socioambientales latinoamericanos pero también con la economía feminista latinoamericana que es muy rica pone el énfasis en esta relación de interdependencia entre el ser humano y digamos el mundo también de la reproducción social y el mundo de la reproducción natural bueno en esa línea la cuestión de la interdependencia de la reciprocidad de la sostenibilidad está en el centro pero con esta mirada hay que democratizarlo no puede caer sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres pobres que es lo que sucede y para ello tenemos que pensar en un sistema público de cuidado sobre todo de cara a la transición porque se van a multiplicar los trabajos de cuidado porque estamos viviendo ya en un planeta dañado eso también hay que incorporarlo ¿no? entonces en esa línea tenemos que pensar en un sistema público de cuidados y por otro lado un sistema comunitario de cuidados ¿no? fortalecer esas experiencias de cuidado en las cuales las mujeres no tienen que ser las únicas responsables hay muchas experiencias en América Latina con respecto a eso estamos en una primera elaboración hay que repensar las políticas del cuidado sobre todo de cara a experiencias como la uruguaya que ha sido deficiente que ha sido muy criticada pero que puede servir para repensar referirse a una política pública una ley exacto ¿no? por otro lado bueno el mundo del trabajo ahí Cecilia Agnistein que es una socióloga que está pensando esto hace bastante tiempo está presentando propuestas que tienen que ver con cómo pensar la adaptación en el marco de la transición en función de diferentes variables por un lado bueno qué significa adaptarse al cambio climático a la crisis climática que implica eventos extremos que pueden destruir de un día para el otro no sólo territorios sino infraestructuras completas piensen ustedes en lo que sucedió en Río Grande do Sul fue impresionante bueno nosotros vamos a asistir de manera más frecuente a lo que yo llamo colapsos climáticos localizados para los cuales hay que prepararse generar infraestructura pero también sobre todo no infraestructura solamente podríamos decir edilicia preparada para ellos sino infraestructura social infraestructura liada a la salud todo ello implica también volvemos mucho trabajo en relación a cuidados mucho trabajo de adaptación por eso digamos más allá de que hoy en día se diga mucho de que la inteligencia artificial va a eliminar muchos trabajos el proceso de adaptación a la crisis climática va a generar una multiplicidad de trabajos que podríamos decir son manuales por no encontrar todavía una denominación más ajustada ¿la vuelta al oficio? ¿cómo? ¿la vuelta al oficio? la vuelta al oficio nuevos oficios también yo siempre recuerdo el caso de unas brigadistas forestales mujeres las fuegas ¿de dónde? las fuegas las fuegas ¿de Córdoba? las fuegas de Córdoba que tiene una experiencia muy interesante son mujeres que bueno trabajan en diferentes brigadas de las Serras Chicas de Córdoba y que han construido también nuevos protocolos de intervención pero que también están pensando en tareas de contención de la comunidad ante esa situación de incendio bueno estos son también nuevos oficios ligados a la reparación o la sanación o si no pensemos el caso de para irnos fuera de Argentina de Yasuní en Ecuador ¿no? esa experiencia que en Ecuador hace bueno a partir de un plebiscito este ha paralizado la actividad petrolera en la zona del Yasuní que es una zona muy biodiversa bueno ahora hay que desmantelar toda esa infraestructura petrolera hay que generar nuevos oficios nuevas ocupaciones de la remediación que le llamamos reparación son trabajos de reparación y de sanación hay mucho de esto pero también están aquellos trabajos que van a reemplazar sin duda a los trabajos ligados más al extractivismo y que entonces están más ligados a la transición energética entonces hay mucho para pensar y reflexionar en términos de nuevos oficios de nuevas ocupaciones no todo está perdido en esto la gente piensa que estamos ante el fin del mundo porque la transición energética puede llegar a ser colapsar industrias enteras pero bueno en realidad hay nuevos nuevos trabajos y ocupaciones que tienen que ver con el cuidado de la vida y de las relaciones sociales y por último la transición energética en sí misma que es algo de lo que se habla mucho pero también de manera muy superficial porque se transformó en una suerte de solo hablamos de litio el tema de moda y hay muchos que especulan y que ven en la transición energética una oportunidad para acumular más ganancias y reposicionarse geopolíticamente o políticamente como estas petroleras como Tecpetrol y otras que ahora quieren explotar el litio pero en realidad nosotros sobre todo queremos instalar la idea de que es necesario pensar en un horizonte de transición justa desde una perspectiva más integral que implique cuestionar los modelos de concentración del sistema energético actual porque lo que vemos es que el tipo de transición energética que se está proponiendo implica una prolongación una continuación del modelo concentrador y desigual ligado a los combustibles fósiles entonces se trata de cambiar el sistema energético y de asegurar el acceso a la energía a todos porque es un factor de redistribución exactamente sobre todo para pensar contextos de pobreza energética que están muy ligados a condiciones territoriales del uso de la energía que son muy destructivos que hacen que los más pobres sean los más vulnerables y los que estén más expuestos a procesos de contaminación también en ese sentido Pablo Bertinat el taller ecologista propone volver a lo local a la municipalización de pensar la energía desde un lugar local muy pequeño digamos que de hecho en muchos lugares del país ocurre cooperativas que trabajan sobre los temas energéticos efectivamente Pablo Bertinat que es digamos nuestro es quien hace un aporte fundamental desde hace muchos años en pensar la transición energética de una perspectiva que apunta a la desprivatización a la desconcentración él también subraya la importancia de las experiencias locales de las cooperativas porque inclusive hay que decirlo energías renovables como la eólica y la solar bueno son energías que son posibles de pensar también en función de un control más local por parte de los ciudadanos y no de estos modelos altamente concentradores que están vinculados a la energía fósil bien ya para cerrar bueno gracias gracias por estar con nosotros y tal vez este paseo extenso sobre sobre cosas que no son cosas nuevas sino por lo que estás contando son cosas que ya vienen sucediendo y que parecería que están mejor organizadas o pensadas o con ninguna invitación a pensarlas nuevamente o a desarrollar nuevas propuestas digamos parecería que todo esto que estás contando por ejemplo esto que acabas de contar está sucediendo el cuidado sucede las luchas están presentes todavía así que te pido una reflexión final sobre este momento y ya estamos bueno hay que decir que la transición ecosocial desde un punto de vista amplio comprensivo es un proceso multiescalar hay que pensarlo desde una perspectiva geopolítica regional latinoamericana nacional y local yo no creo que lo local agote los procesos de transición creo que son una condición necesaria pero no suficiente por eso tenemos que ir en la línea de la construcción de un estado ecosocial para generar políticas públicas que impliquen efectivamente el desarrollo de experiencias integrales el desarrollo de un estado al servicio de una economía popular comunitaria de esas experiencias locales que efectivamente se han gestado al calor de las luchas al calor de las resistencias siempre digo siempre digo también que es desde horizontes estos horizontes de transición ecosocial se relacionan mucho con los conceptos con las narrativas generadas en esas luchas ecoterritoriales y me refiero a conceptos como los de derecho a la naturaleza buen vivir soberanía alimentaria cuidados hoy en día transición justa y sostenible o transición justa y popular bueno son los que te proporcionan una brújula lo que decía Mariate un gran pensador latinoamericano eso necesitamos una brújula en este camino de la transición quizás no tengamos todas las respuestas las queremos ir construyendo pero tenemos una guía tenemos una orientación y esta es la que construyen en la lucha cotidiana los movimientos no solo socioambientales sino también feministas sindicales territoriales en Argentina aún en este contexto tan devastador como el que se presenta con una Argentina como la de hoy yo creo que hay un acumulado de luchas en Argentina que tiene esta capacidad para abrir a nuevos horizontes y construir también nuevas narrativas políticas muchas gracias no, gracias a vos gracias a vosotros no, gracias a vosotros no, gracias a vosotros Gracias.